Esta primavera celebremos juntos, llevaste la canasta y el último disco lobaiano, esto puede ser tuyo, ¿cómo? Muy fácil, enviando mensaje de texto de tu celular al 22722 con la palabra MEGA, espacio, celebremos, más tu gasto completo, nombre, apellido y DNI y te llevas esta canasta completicia, mira, tiene cubiertos, hasta destapador, esta ladera puede ser tuya y te llevas una super canasta para vos, dale, celebremos juntos en esta primavera.